Me traje una paspera y un corrido Y hasta fina el río No me doy a mi En mi oficina es un lugar de adoramiento Por la luz que ha venido a nuestra huelga En mi oficina es un lugar de adoramiento De todo el que se tira la paro Es sobrevivir En mi oficina es un costumbre y su identidad Pasó la vida de mi En mi oficina es un lugar de adoramiento De mi nueva ciudad comprendido a ti En mi oficina es un lugar de adoramiento 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 Gracias.